Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Atención! ¡Lo pone él! ¡Lo han rechazado! La cancelación se ha rechazado. ¡What the fuck! Ah, pues ya está. El Vigil se fue al tercer piso, el Vigil se fue al tercer piso. Vale. Vale, vale. ¿Dónde están? ¿Están aguando arriba? Abajo. Creo que abajo. Y el Vigil está rumiando en el tercer piso. Dale, voy a poner... Pongo airjab en el balcón. Vale. ¿Eso va a agumar? ¡Guamai, guamai! Falta Vigil que está arriba. Vale. Están abajo. Están abajo. Están abajo. ¿Hay FDC? En garaje no hay nadie. Hay uno en la puerta doble y otro en la. O no está en cocina. Cocina, cocina. En V no hay nadie. En V no hay nadie. Muerto, muerto, ping. Ah, amarillas conmigo. Yellow, yellow, sir. Vale. Bien, punto. Puedes plantar, puedes plantar. Plantando, plantando, vale. Yellow. Stay up, ¿ok? ¿Está para arriba? Es up, es up. Ah, es up. Está por arriba. Está como por arriba. Ah, es up. No, tío, no se enteran nada más, tío. Es up, has. Es up. Uh, me tocó. En espiral. Espiral. Madre mía. No, no, no. Como no murió. Mira, que tiene una de vida. Fijal. Mi ping es de los 100. Deja el de los 100. Espiral. 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 Uno de vida no estaba… Porque yo le disparé muchas veces. Te tomo fotos y te lo paso ahora mismo. Es el ping, tienes razón. Es mi ping. Cuando Ancesto diga que está uno de vida, es como que le pegue un tiro. En el momento en que le pegue un tiro, ya está uno de vida. Pero yo sí le pegué… Meme, tú dices que le pegué en el pecho mucho. No, no, yo no estaba contigo. Le pegué demasiado. En mi cámara le diste como dos o tres balas, pero está uno de vida sin muerte. Es que está uno de vida. Uno de vida no estaba, güey. No, se vio Narco cómo le sacó sangre. Vale, vale. Ahora subo la captura. Eso, eso. Sube capturita. Ya echaba de menos las capturas de Ancestros. Todo y uno captura, ¿sabes? Cuando Ancestros jugar era, todo y uno captura. Mira lo que he hecho. Se caía un tiro. Puto as main este de mierda. Yo sí le creo porque puede haber sido el ping. Sí, porque por ejemplo, en tu cámara puede haber sido sangre, pero realmente en el servidor no, ¿sabes? Sí, sí, sí. 100%. Yo sí creo que estaba una de vida. A una de vida no estaba porque no estaba uno. Ni cuando yo le disparé quedó como a cinco de vida. Lo mismo. Una de vida y cinco ya lo mismo. Mi trabajo ya lo he hecho. Pero creo que fue por el ping que no me reinstalan los sinos. En Enea hubiera muerto de una. A ver, miren Discord. Para arriba, ahí lo tienes. Ya está con los clips. Ya está, ya está, ya está, Alice. Ya. He recuperado a Menar. El Vigil está en visa. Vamos trasera, vamos trasera. El Vigil está en visa. Vigil está en visa otra vez, sí. Se ha ido para arriba. No, para aspirar, ¿no? Yo realmente tengo un problema. Pues compañero, a Ubisoft. ¿Qué paso está? Así es, vamos a quitarle ahora el trabajo de Ubi. ¿Eh? Que he echado a la gente que está allí trabajando. Por alguna extraña razón, tengo el defizer. Bueno. Otro más. Estoy en el medio de un indicado para tener el defizer. Arriba uno, ¿no? Están arriba, arriba con Héctor. Estoy arriba ya, estoy arriba. Vale. Estoy cortando. No, 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 no. Este, la verdad es que un poco Paco siquiera, chaval. ¿Este la Vigil? No. ¿Claro? ¿Así Vigil? No, está atrás de camión. Formenta blanca. Ah, sí, Vigil anti-bang. Se la ha roto para el coche. Es que corregues en el coche. Cúrame, cúrame, pronto. Coche, está en coche. Aguántale. ¿Está contigo? What the fuck, tío. A tu derecho, tío. Mira, no me voy a engañar, pero no me... Creo que sean tan malos. Esa IQ está jugando en una parte diferente. Está abriendo todavía... Y literalmente somos dos o tres cuentas en Platino 2. De todas formas, Platino 2 no es tan alto, que digamos... Ya, pero me refiero. No parece en Platino 2, ni en Platino 3. ¿Qué es lo que me refiero? Que cuando estás jugando en oro parece más complicado, ¿sabes? A lo que me refiero. Es que en oro es tener una esquina que nadie se... Ya, tío. Se me metaba a su hora. De hecho, yo eso dije a Narco. Digo, tío, digo, mira, digo, quiero salir ya de oro y Platino 3 para empezar a jugar bien, tío. Literalmente, es mirar cada esquina que hay en oro, tío. Es un coñazo que te cagas. Es un pozo. ¿El típico que habría main tumbado atrás de una mesa? Sí, 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 sí. Y luego... Y los que siempre te matan son unos que te fallan la mitad del cargador, pero están tirados en el piso en medio del cuarto. Sí, tal cual, sí. Pero luego ya, en el momento que pasas de Platino 3 y tal, ya es como... Todo rodado, o sea, en plan de... Cuando yo voy a Platino 3, ya los Prifers comenzan a aparentar ayer. No sé por qué, eh. Yo hago Prifers en oro y el tío le hago... Sardin, le hago polo, parcero. Salvan. Otra vez para abajo, lo subnormal es eso. What the fuck? Ok. Tengo que decir que jugar con este ping es asqueroso, Narco. Ya entendí lo que pasó en la pasada. Sí, sí, es horrible, pero no importa. Pero es que, o sea, también puedo sacar el clip de cómo le ralenté la cabeza y nada. Esto es un billet, ¿no? Sí, el billet. El redondo. Vamos de risas, literal. Obvio. Bueno, pues lo de risas tampoco siempre porque el caramelo a veces se pone con el tampón en el ano. Hostia, es que parece que es guay, literalmente. Parece que estoy ahora mismo en... Muchas veces parece que estoy en R6 Academy enseñando a la gente a jugar, tal cual, eh. R6 Academy. Estoy aquí enseñando a la gente a jugar, que si tiene que cubrir... Y digo, chacho, tío, que esto que es, tío. Te lo prometo, eh. Y ya ahí sí me enfado, la verdad. Me enfado de rabia. No te creo. La bomba va a estar limpia. Estoy en un frost. Ni siquiera se dan cuenta que estoy en frost. Ya entró la Valkyria. ¿Dónde se? ¿Dónde tengo que abrir, no? Vale. Solo queda Bandit y... Uno para otro punto. Bandit, atrás de frugas Bandit. Bandit, Band? Estaba detrás de la band blanca, no. Madre mía. Pi-pam-pum. Bueno, tío, se juega muy diferente cuando somos premadas de más de tres, ¿sabes? Sí, 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 no, pero ¿sabes jugar? Sí, 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 sí. ¡Bum! Es igual a esas, ¿eh? El mini-flick a la mitad del band le estás justo encima de él. Sí. Sí, pero este man es grande de masoquistas, viejo. El reventador del ano. Literalmente. Al sexto y pabra han entrado reventando ese equipo por atrás y siguen yendo para abajo. El caso es que han sido tres veces por el mismo lado y tres veces que hacen lo mismo. Sí, como que, men, por favor. Pero esta vez se han cambiado. Se han quedado en punto. No, no han cambiado nada. Igual le hemos montado a todos. No han cambiado nada. Me estoy corriendo por visa con un mono atrás. Sí, porque esta vez no estaban romerando. Estaban dentro. Estaban cuatro dentro. Dice, 200 de ping. Los hombres juegan con 5.000 de ping. Y bueno. Bueno. Y los que manejan el drone este de la NASA. Sí, también te digo una cosa. 6.000 de ping, creo, o más. Los que juegan a 5.000 de ping. Mucho decir, hombre, que... O sea, mucho... Dices tú que es el hombre, pero tanto rato llorando. Menos excusitas y más jugas. Mira el arco. ¿Lo has visto llorar? Un par de veces, pero solo una. Como cuando el carabelo viene a jugar a ANA también. A ver, con mierda de ping. Sí, pero... Ahí, ¿sabes qué pasa? Lo veo como algo gracioso. Es en plan... Hostia, mira tú. He disparado y la cámara ni dispara siquiera, ¿sabes? Vale, vamos a concluir esto, ¿vale? Vamos a cerrar con 4-0. Eh... Me gustaría que te quedaras ahí, pulse. Para que mires A. No hay nadie en A. Vale, ahora sí te va a quitar nada. Ahí no empieza, no empieza. Dos, dos, dos. ¿Tú en visa? Cobran, cobran. Yo tengo uno fuera de la B. ¿Cómo se dice visa en inglés? Igual, ¿no? Sí, sí. Va para lobby, va para lobby. Vale. Ahí dos todavía en el spawn. ¿Ves? Madre mía. Yo no hago un enviso, mamón. Bueno, se le dice. Pues GG. Vale, tenemos edad, ¿eh? Uno fuera. Va para... Para... Por fuera amarillas. LOL. Pensé que era headshot. Iba a parar de disparar ya. Pues GG, partida, la verdad. Ha empezado estupendo y ha acabado pues me he autovía. Uy, buenas, buenas, buenas. Buen trucking. Le di a la barra, le di a la barra. Sí, sí. Debería haber sido cancelada. Realmente no. O sea, pues si ya ha vuelto a la siguiente partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!